Minecraft vs la vida real. Cuando tiramos un cohete, al explotar tardaremos en escuchar el sonido. Hay un tiempo de espera. Esto sucede con los cohetes en la vida real, así que punto para Minecraft. El tamaño de un bloque de Minecraft en la vida real es un metro cúbico según la wiki, pero un bloque de hormigón de este tamaño es prácticamente a prueba de explosiones. Sin embargo, en Minecraft el hormigón tiene poca resistencia a la explosión. Minecraft no cumple, así que es punto para la vida real. Como en Minecraft, el bambú es la planta conocida que crece más rápido en la vida real. Punto para Minecraft. Los sonidos que hacen los pandas fueron grabados en la vida real, en China. Punto para Minecraft. Como en la vida real se dice que los gatos u ocelotes caen parados, sobre todo los largos, en Minecraft no tienen daño por caída. Punto para Minecraft.